Con la entrada en vigor del nuevo reglamento de imagen urbana de Tecate, autoridades municipales se han acercado a comerciantes a fin de sensibilizarlos para el mejoramiento de la fachada de sus locales, para, por un lado, estandarizar la imagen de la ciudad y, por otro, aumentar sus ventas. En ese sentido, la alcaldesa Nereida Fuentes González, acompañada por funcionarios municipales, visitó alrededor de 35 comercios de la avenida Juárez para hablarles sobre este reglamento, pues a la fecha poco más del 60% de los locales aún no se apegan a esta nueva imagen. Los locatarios de la zona centro deberán utilizar pintura terracota, así como elementos característicos de la región, como ladrillo, teja y herrería. Nereida Fuentes aseguró que encontró a los comerciantes muy participativos y espera que en un periodo de dos meses los cambios ya sean visibles. La mandataria manifestó que basta con que el locatario pinte su fachada con los colores reglamentarios y utilice letreros con las medidas señaladas. Además, precisó que el gobierno municipal puede facilitar los diseños arquitectónicos para los negocios de manera gratuita, para quienes deseen hacer una remodelación a fondo. Al recorrido se sumó el presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Tecate, Javier Ibáñez Aldana, organismo que participa con recursos del FIDEM en la instalación de luminarias en la zona centro. El presidente del Consejo invitó a la ciudadanía a colaborar con estos trabajos en beneficio de la economía tecatense. Bueno, estamos invitando a los propietarios, a los locatarios, a la gente que está dentro del polígono, pues hacer simplemente lo que dice el reglamento y tener una uniformidad en cuanto a la forma en la que se ve nuestra ciudad. Que poquito a poquito todos nos lo vamos creyendo, que todos nos vayamos enamorando del tema del pueblo mágico y al final de cuentas que todo el mundo saquemos provecho. Para California Medios, con imágenes de Andrés Salcido, Roberto Estrada.